¡Hola! 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 ¡Te pica siempre! ¡Hola! ¡Te pica siempre! ¡Te pica siempre! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! Majini acaba de grabar un disco que se llama Majini y el secreto camerano, un productor timeno, Mauricio Arroyave. Este año sale un disco muy importante para Majini, que se llama Majini y Arroyica de la Rosa. Un homenaje a los que participan Petrona Martínez, Maite Montero, Carlos Vives, Paula Flores, Nina Babilonia, Aurito Cantona. Un homenaje bellísimo que se llama Majini, un disco que se está maternizando en Nueva York por un productor.